T-Mobile, la compañía que está rompiendo las reglas de la industria celular. Ahora te ofrece el teléfono que está rompiendo las reglas del diseño. El nuevo Samsung Galaxy S6 Edge. ¿Lo quieres, pero tu compañía celular te tiene atrapado? Nunca más. Nosotros pagamos tus cargos por cambiarte. Hasta $650 dólares por línea. Ahora nada te detiene. Ven y conoce el Samsung Galaxy S6 Edge por ti mismo en tu tienda T-Mobile. T-Mobile.